¡Suscríbete al canal! Me iré conformando con los simples detalles que de tan pequeños no percibe nadie Trataré de amarte por amor al arte, siempre desde lejos respirando el aire Que ya no respiras cerca de mi calle, mientras me contento solo con mirarte Y soñarte sin que tú lo sepas, cuando necesite solo recordarte Pronunciar tu nombre muy de tarde en tarde, sin que al fin te queme lo que ya no arde Trataré de amarte por amor al arte, sin que te incomode que yo me dé sangre Por quererte tanto sin poder rozarte, por dejarme el alma siendo inalcanzable Trataré de amarte por amor al arte, como un simple cuadro que en alguna parte Alguien ha colgado para así admirarte, saltan las alarmas solo con besarte Y soñarte sin que tú lo sepas, cuando necesite tal vez recordarte Pronunciar tu nombre muy de tarde en tarde, sin que al fin te queme lo que ya no arde Y soñarte sin que tú lo sepas, cuando necesite tal vez recordarte Tal vez recordarte Pronunciar tu nombre muy de tarde en tarde, sin que al fin te queme lo que ya no arde Pronunciar tu nombre muy de tarde en tarde, por quererte tanto, por amor al arte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!